La pasión por el vallenato y la destreza en la improvisación lírica han llevado al barranqueño Jorge Andrés Hernández a coronarse como el flamante rey de la piqueria en el renombrado Festival Semillas de mi Tierra que tuvo lugar en Santa Cruz de Lorica, Córdoba. Con un despliegue de versatilidad y talento, Hernández se alzó con este codiciado título demostrando su maestría en una expresión artística que resuenan las raíces más profundas de la música vallenata. El logro no solo es un motivo de celebración para Jorge Andrés, sino también un orgullo que enaltece a Barranca Bermeja, su tierra natal. A través de sus redes sociales, el nuevo rey de la piqueria expresó su agradecimiento a Dios, su familia y amigos por el respaldo constante que le permitió llegar a esta destacada posición. La victoria de Hernández en el Festival Semillas de mi Tierra resalta la vigencia y trascendencia del vallenato, una tradición que no solo perdura en el tiempo, sino que sigue cautivando a audiencias diversas con su autenticidad y emotividad. Su talento y determinación son un recordatorio de la importancia de preservar y promover nuestras raíces culturales y de cómo el arte puede ser un puente entre comunidades y generaciones, enriqueciendo la identidad colectiva de un lugar y sus habitantes.